Bueno, vamos contigo mejor. Pura piconería la tuya canta esta noche. Te la dedico a olvidarte con ustedes el señor Daniel Lazo. Olvidarte será complicado, me cambiaste la alegría por dolor. Te conozco demasiado y ahora te extraño, así soy yo. Incluso cuando me decías que no me querías, regalando besos que a mí me faltaban y la habitación casi siempre vacía. Tratando de engañar al alma con falsas promesas, con un falso amor que solo me hizo daño. ¿Quién se fue de aquí dejándome solo? Deja de burrarte así de mí. Amor, revuelve todo lo que di, lo que guardaba para mí. Se fue, me lo cambiaste por angustia y por dolor. Nunca hubo amor, nunca hizo falta. Solo lágrimas y nada, solo lágrimas y nada. Me quedó, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó. Todavía quedan rastros del amor que te entregué. Todavía tengo fotos que en secreto te robé. A menudo me imagino que lo nuestro no pasó, que no te llevaste mi alma, que tenías corazón. Me equivoqué, me equivoqué. 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 Me equivoqué. Solo lágrimas y nada, solo lágrimas y nada. Me quedó. Señores, Daniel Lazo, ganador de la primera temporada de La Voz Perú con una carrera internacional increíble. Gracias, Daniel, por estar acá. Siempre será tu casa. Gracias por el ejemplo que le das a los participantes. Entrenadores, me queda muy poco tiempo. Tengo que ir a la sala de redes para ver qué dice el público sobre la eliminación. Lo que se viene por el equipo, Gianmarco. Vamos, Jesús. Gracias, Cristian. Estamos aquí presentes y la gente está tuiteando muchísimo. Por ejemplo, Andrea nos dice, Jesús Salsamara, qué emoción. Hoy Daniel Lazo en La Voz y nuestro adorado Luis Alcázar 2016. El programa de hoy está bien fuerte. Correcto. Grandes voces. Lilian 58 nos dice, Latina P, La Voz Perú. Qué buena la voz de Grecia Cadillo. Vamos, linda, tú ganas. El hashtag de hoy. Hoy Daniel Lazo en La Voz. Muy bien, por acá. Gaby Mesa nos dice, La Voz Dual. Luis Alcázar el mejor. Hoy Daniel Lazo en La Voz. Parece que Luis Alcázar está teniendo buena acogida con el público. Vamos a ver si se muestran los votos. Muy importante. Tinta Azul nos dice, llama por favor, estoy tan indefenso. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Me tocó ese poema. Vamos contigo, Cristian. Gracias, Jesús. Vamos.